Sin bono, desde ANSES confirman que no se otorgará bono de fin de año para el sector de los jubilados y a la vez monitorea de forma permanente al sector pasivo. Aunque admitieron que la inflación de este año es superior a lo que esperaba el gobierno y esto implica que la movilidad vaya con seis meses de atraso.